Hola, hola, bienvenidos. ¿Me escuchan? Hola, hola, bienvenidos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper. Hola, sí. Súper. Bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Akal. Algunos ya me conocen. Este es el quinto taller gratuito. Así que ha sido un año muy lindo. Y el de hoy es muy particular. Porque hoy vamos a tratar sobre la autoestima. Siempre digo yo que la autoestima es la base para que cualquier cosa funcione. Si no tenemos una buena autoestima, nada de nuestra vida funciona. Entonces lo que vamos a tratar hoy es entender las bases de cómo hacer que tu autoestima sea la que tú necesitas y en un lapsus de 30 días. Lo que van a ver en este taller no son invenciones. Son cosas que son parte de un programa en el cual han pasado muchos alumnos y se han transformado en 30 días. Entonces les voy a explicar las bases para que ustedes lo puedan hacer solos y puedan crecer. ¿Les parece? Qué bueno, he ido a algunos con sus cámaras y nos hace más interactivos. Así que miren, cualquier pregunta me las van haciendo y vamos a ir avanzando tranquilos y en orden. ¿Ya? Primero. Primero que todo. Vamos a. Súper. Lo primero y más importante. ¿Qué es la autoestima? Miren, siempre yo le explico a toda la gente como le explico a mis hijas. Las palabras se descomponen y es más simple. La autoestima es tu propia estima, es tu amor propio. La base de la autoestima es el cariño que tú te tienes. Entonces, ¿qué es la autoestima? Es cuánto amor tú te tienes. Lo que vamos a entender es de dónde viene ese amor, cómo te afecta ese amor y cuál es la base o la fuente de tu autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima? La autoestima, en simples palabras, es tu amor propio. ¿Cuánto te quieres? Y cuánto te quieres se ve reflejado en cómo te va en tus proyectos, cómo te sientes, cuántos miedos tienes. Entonces, lo primero es entender. Ahora, ¿cómo afecta tu autoestima en todas las áreas de tu vida? Como les decía al comienzo, a veces no nos damos cuenta de cómo la autoestima afecta transversalmente toda tu vida. Vamos a ir viendo punto a punto. Lo primero es la salud. Mira, cuando tú tienes una baja autoestima, tú estás en un constante estado de alerta. Sí, me veo. Estás en un constante estado de alerta. Lo que significa... Lo que significa que te estás defendiendo todo el tiempo del medio externo. Eso en tu sistema nervioso hace una sobreestimulación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, recuerden, es el que tiene que ver con la simpatía. Con el llevar la sangre a las extremidades para poder movernos porque nos van a atacar. Cuando tú tienes una baja autoestima, tú te sientes constantemente atacado por las demás personas. Te sientes atacado por tu pareja, por tus hijos, por tu jefe, por tus compañeros de trabajo. Un ejemplo. Tengo baja autoestima, entonces siento que en cualquier momento me van a quitar mi trabajo. Y estoy todo el tiempo con un miedo. Bueno, ese miedo genera cortisol. El cortisol empieza a circular por tu cuerpo. Y el cortisol es útil y necesario, pero los excesos de cortisol generan enfermedad. Espérenme un segundito que hay gente que todavía no tiene el link y no sabe cómo entrar. Se lo estoy compartiendo. Menos mal que no cerré. Súper. Entonces el cortisol en sangre empieza a enfermarte. Y eso significa que te estás muriendo todos los días. Es loco, pero a veces no creemos lo fuerte que es tener una baja autoestima. Bueno, en la salud te afecta así. Te desequilibra el sistema nervioso y hace que el sistema nervioso simpático esté todo el tiempo activado. Y lo que significa, siempre está uno o el otro. O en proporciones. Pero lo que significa que si está activado tu sistema nervioso simpático, el que te hace moverte, el que manda la sangre hacia afuera, tu sistema nervioso parasimpático, que es el que regenera, el que sana los tejidos, el que asimila los conocimientos, el que tiene que ver con la memoria, está bajito. Y por lo tanto, tu cuerpo no se logra regenerar. Estás todo el tiempo en un estado de alerta constante. Te sientes atacado. Desde la medicina china, hay un órgano particular que la medicina tradicional no se conoce mucho, que es el pericardio. Bueno, un pequeño paréntesis. Los que están en Instagram, Facebook y YouTube, tienen el link abajo para que puedan ingresar al Zoom. Y se puedan venir para acá. Y si no está en mi perfil de Instagram, en los links, está ahí, por si quieren participar. Bueno, entonces, este desequilibrio en el sistema nervioso que te hace gastar la energía y que te quita vida todo el tiempo, es parte de tener una baja autoestima. De no sentirse seguro y suficiente. El segundo punto que afecta tu autoestima es en tu pareja. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Y ejemplos reales que he visto con alumnos. Vamos a cerrar acá. ¿Ustedes logran escuchar? ¿Me dice gente que no logra escuchar? ¿Sí? Bueno, debe ser gente que está en Instagram y YouTube. Bueno, les voy a dar un ejemplo muy simple de la pareja y se los voy a contar con alumnos. Cuando nosotros sentimos celos, nosotros estamos sintiéndonos insuficientes. ¿Qué significa? Que en cualquier momento mi pareja me va a cambiar por otra persona porque yo no soy suficiente. Entonces, la base de los celos, la base de todo lo que falla en la relación de pareja tiene que ver con el ego. Y el ego es una respuesta natural e instintiva del sistema nervioso simpático. El ego es cuando yo digo, en este momento solo importo yo porque tengo que sobrevivir. Así que me desconecto de mi empatía, me desconecto de los demás y solo nutro mi sistema nervioso simpático. Y eso se ve reflejado en la relación de pareja en que no eres empático con tu pareja. Entonces, ya llevamos dos áreas. Me siguen pidiendo el link, disculpen. Súper. Bueno, ya llevamos dos áreas. Generalmente, una de las áreas que más les afecta es la pareja. A la gente que llega a tomar este programa y que trabaja de lleno metido y se quiere transformar. Porque la pareja afecta a todo. La pareja es tu espejo. En la espiritualidad se dice que con tu pareja es el lugar donde tú más creces. ¿Por qué? Porque tú puedes adoptar caretas en diferentes lugares. Tú puedes ir a trabajar y adoptar una careta del jefe tranquilo, la persona relajada. Y puedes adoptar caretas en diferentes circunstancias. Pero en tu casa no. Con tu pareja no. Entonces se caen las caretas. Y cuando se caen las caretas, tú puedes ver tu sombra a través de tu pareja. Y cuando tu ego está muy elevado, porque tienes una baja autoestima, entonces te estás defendiendo, estás todo el tiempo, me están atacando. Y entonces tu pareja dice cualquier cosa. Oye, le faltó sal a la comida. Y el típico comercial de le saco la sal, que está aquí en Chile. Eso es porque te sientes atacado. Y en la medida que te sientes atacado por tu pareja, dejas de ver a tu pareja como tu espejo. Es muy lindo cuando ves a tu pareja como tu espejo, porque en él ves tus sombras, ves todas las cosas que tú no eres capaz de ver por ti mismo. El ejemplo es este. Tú te estás mirando al ver a tu pareja, pero tu pareja ve tu sombra porque logra ver más atrás. Y cuando tu pareja ve tu sombra, te lo transmite. Y puede que tú sientas que estás haciendo todo bien, pero tu pareja te va a hacer saber que no es así. Todavía hay gente que no tiene sonido. Bueno, listo. Ya, y nos vamos a desconectar. Los que estamos, estamos. Adiós. Ya, tercer área donde afecta tu baja autoestima en el trabajo. Mira, en el trabajo particularmente es un lugar donde generamos mucho estrés. Mucho, mucho estrés. Y este estrés se ve aumentado cuando tienes una baja autoestima porque hay muchas cosas que te están atacando. En el fondo, lo que quiero que entiendas es que te vas a sentir atacado cuando tengas una baja autoestima. Cuando tú te sientes suficiente, cuando tú sientes que eres suficiente para pedir un aumento, suficiente para tener un trabajo mejor, empiezas a salir de esas realidades que te están dañando. En cambio, cuando tienes una baja autoestima, aceptas trabajos que no te gustan. Y en el anterior punto de la pareja, cuando tienes una baja autoestima, también aceptas parejas que te hacen daño. Aceptas estar en relaciones que no tienen futuro, que son dañinas, pero tú no crees que eres suficiente para encontrar a una persona mejor. Yo siempre invito a la gente a reparar su relación de pareja, a sanarla, pero también hay relaciones de pareja que la verdad es que están destinadas al fracaso. Y se puede trabajar, pero de repente es mucho más sano dar un paso al lado. Y cuando tienes una buena autoestima, tú empiezas a ver con claridad a tu pareja. Y te das cuenta, hasta aquí quiero, hasta aquí me hace bien, esto es lo que quiero. Yo también tengo proyectos, también tengo ideales. En cambio, personas que tienen baja autoestima, generalmente se produce un efecto que se llama orbitar. Y quizás les ha pasado a ustedes, miren, el orbitar se produce con los hijos también. El orbitar significa que todo lo que tú quieres hacer, lo empiezas a hacer orbitando a otra persona, alrededor de otra persona. Por ejemplo, te olvidas de tus proyectos personales porque quieres que tu pareja realice su proyecto. En cierta medida es lindo, pero en esencia te estás dañando. Y eso pasa mucho con los hijos. Cuando tenemos una baja autoestima, orbitamos a nuestros hijos porque queremos que nuestros hijos sean todo lo que nosotros nos fuimos. Entonces, bueno, en el siguiente punto, que son los hijos, cuando tenemos una baja autoestima, respondemos, cuando estamos con nuestros hijos, respondemos de manera acelerada. Perdemos un poco el control. Y de nuevo, ¿por qué? Porque nuestros hijos nos están quitando el poder. O sea, nos estamos sintiendo atacados. Supongamos, nuestro hijo grita y entonces nosotros gritamos más fuerte. Nuestro hijo hace algo y nosotros tenemos que responder más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder el control. Cuando tienes una buena autoestima, tú logras tener el control. Logras moverte como quieres moverte. Parece que hay alguien que se tiene que silenciar, pero no sé quién es. Bueno, el siguiente punto son tus proyectos. Cuando tú quieres hacer algo, la base es que tú creas en ese proyecto. Pero muchas personas tienen ideas o son personas increíbles y han desarrollado habilidades. Yo conozco amigas que han tomado, de hecho, el programa y superaron cáncer. O sea, siempre he considerado tan admirables las personas que superan el cáncer. Porque son personas que de una u otra forma se reinventan y van más allá de lo que te dice lo convencional. Cuando el doctor te dice, oye, te quedan un mes de vida, te quedan dos meses de vida, logran ir más allá. Bueno, cuando tú tienes una buena autoestima, tú te sientes capaz de emprender proyectos, de salir de repente del trabajo en el que no te está gustando estar y entrar en un lugar donde sí te haga bien. O hacer un proyecto por ti misma. En muchos países, bueno, la autoestima viene, la vamos a ver de dónde viene, pero la autoestima es un poco general o generalizada a nivel social. O sea, cada país tiene un nivel de autoestima. Y tú lo notas, tú llegas a un país y tú notas cómo se desenvuelve la gente. Cómo interactúa, se interactúa con miedo, se interactúa hacia adentro. El chileno, ustedes se fijan, el chileno no es de andar hablando con cualquier persona en la calle. Pero cuando yo viví en México, tú te sorprendías porque la personalidad del mexicano es que en cualquier momento se encuentra con una persona y se pone a conversar. Entonces, su autoestima es mucho más hacia afuera, se siente más seguro. El argentino también se siente más seguro. Entonces, tiene un contexto social un poco de lo que vivieron nuestros padres, que fueron los que han forjado nuestra autoestima. Pero hoy estás aquí porque quieres aprender a controlar y a cambiar tu autoestima, a ir más allá de lo que te ha tocado. Y bueno, el último punto que afecta a tu autoestima, aunque en realidad afecta a todo en tu vida, pero te lo separé en diferentes puestos, es tu paz y felicidad. Cuando tienes una baja autoestima, nunca estás tranquilo. Porque como hablábamos, siempre te van a atacar. Siempre va a venir una persona. Siempre te va a pasar algo malo. En cambio, cuando tienes una buena autoestima, hay como una seguridad, una paz y una tranquilidad que te sostiene. Es una fuerza que va más allá de ti. Tú sabes que las cosas van a salir bien. Cuando tienes una buena autoestima, te sientes bendecido. Cuando tienes una baja autoestima, tú sientes todo el tiempo que estás remando contra la corriente. Que el mundo te quiere dañar. Que las personas te van a hacer un mal. Cuando tú te sientes suficiente y seguro, todo fluye en tu vida. Bueno, aquí les quiero hablar sobre algo particular. La imagen no es muy bonita, pero tú atraes lo que vibra. Y esto, estábamos hablando sobre qué causa tener una baja autoestima. Pero ahora te voy a contar lo más importante. En el universo, todo funciona por niveles de vibración. Ejemplo, si yo tengo una guitarra que está afinada, y tengo al lado otra guitarra que también está afinada, yo toco una cuerda y en la otra guitarra... Perdón, se me secó un poco la garganta. Y en la otra guitarra empieza a resonar la misma cuerda sin yo tocarla. No sé si se entiende. Cuando toco una cuerda en esta guitarra, resuena la misma cuerda en la otra guitarra sin tocarla. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sucede en el universo, se conecta por niveles de vibración. Mismas vibraciones se conectan. Entonces, cuando tú tienes una baja autoestima, la vibras esa baja autoestima. Tú vibras tu inseguridad, tú vibras tus miedos, tú vibras tus problemas, y esa vibración empieza a atraerte a una realidad que yo siempre trato de ser franco y le digo una realidad de mierda. O sea, te ves atrayendo una realidad que no quieres, pero inconscientemente te llega todos los días. Entonces esto es muy importante. Atraes lo que vibras. Hay que entender aquí que cuando cambias tu autoestima, vas a empezar a vibrar diferente y vas a atraer cosas diferentes. Algunas de las cosas que le pasan a los alumnos después del programa o en la segunda y tercera semana es que empiezan a conocer personas diferentes porque empiezan a vibrar diferente, empiezan a encontrar trabajo. A muchos alumnos les ha pasado eso. Terminan el programa y al poco tiempo empiezan a encontrar trabajo porque cambian y empiezan a vibrar diferente. Entonces, aquí en el fondo es el recordatorio de por qué tienes que cambiar tu autoestima. Si no te gusta tu vida, si no te gusta lo que estás viviendo, tienes que empezar a vibrar diferente. Y esa es tu tarea. Empezar a vibrar diferente. Y por eso estás acá. Bueno. La autoestima y la autoimagen, no sé si han escuchado el concepto de autoimagen, pero son dos términos que van de la mano. Ahí. Súper. Dos términos que van de la mano. Miren. Imagínense un círculo grande. Este círculo grande es tu autoimagen. Y dentro de la autoimagen hay un círculo más pequeño, que es tu autoestima, tu amor propio. Pero el amor propio está dentro de tu autoimagen. Y aquí les quiero, vamos a ya adentrarnos a temas que son importantes. El concepto es autoimagen, pero en la mayoría de los casos, las personas, bueno, como se ve ahí en la imagen del tigrecito, no importa, la autoimagen es un concepto propio. Por lo tanto, no importan los demás. En la normalidad, lo que pasa es que tú no tienes una autoimagen. Tú tienes una imagen. Y esa imagen la creaste de las diferentes personas que te fueron diciendo la creaste con relación a lo que has vivido, supongamos. Si vives en un país donde la media de altura es de un metro sesenta y tú mides un metro cincuenta, entonces tú te sientes chico, porque es en comparación. Pero la autoimagen es así como se ve el tigre y el gatito. Es un concepto interno. No tiene que ver con cómo tú realmente eres físicamente. Tiene que ver con tu autoconcepto, por eso se llama autoimagen. Y el problema es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los alumnos, no existe autoimagen. Existen imágenes. Que mi papá me dijo que yo era bueno para esto. Que mi mamá en algún momento me retó y me dijo es que tú no tienes cabeza para las matemáticas, es que este niño es tonto. Y bueno, todos esos conceptos se fueron arraigando. Y hoy lo que tú tienes es una imagen, no una autoimagen. La autoimagen es cuando tú te sientas, tomas un papel y lápiz y empiezas a escribir qué es lo que quiero ser. Aquí les voy a enseñar el primer paso. El primer paso para forjar y moldear tu autoestima es que tú definas cuál quieres que sea tu autoimagen. ¿Cómo se hace? Vas a tomar un lápiz. Ahora, durante el curso, solo toma apunte de la tarea, pero me interesa mucho que lo hagas después. Vas a tomar un lápiz y vas a anotar cómo tú quieres ser, cómo tú te quieres ver, cuál quieres que sea tu imagen. ¿Quieres ser alto? ¿Quieres ser bonito? ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser fuerte? Y piensa que todos estos conceptos se empiezan a arraigar de tal forma que en la normalidad estos conceptos entraron a tu mente porque no había nada. No sé si se entiende. Miren, imagínense que nunca han jugado fútbol. Salimos a jugar fútbol, nunca han jugado fútbol, nunca. No tienen ninguna experiencia mental, no tienen ningún autoconcepto en su mente. Salimos a jugar fútbol, ya somos personas grandes, y yo voy y les digo, oye, que eres malo para el fútbol, no tenés pies para esta cuestión, no servís para nada. Ese concepto, como no hay con qué contrastarlo, se graba en tu mente y se mete con tanta fuerza que es muy difícil sacarlo. A diferencia... No sé cuál es... Me quería poner un poco más grande... Esta. A diferencia de cuando tú eres futbolista o cuando tú has jugado fútbol, y yo voy y te digo, oye, tú eres... No se ve la imagen, lo estás compartiendo en la pantalla. ¿Pero me ven a mí? ¿Sí? Sí, no, súper. Eso, eso. Todavía está la misma imagen del gatito en la presentación. Así que, gracias, don K. Mira, entonces, cuando tú has jugado fútbol, tú tienes un preconcepto, y ese preconcepto es tu pilar. Entonces, sí, puede ser bueno o malo, pero es tu pilar. Entonces tú eres bueno para el fútbol, y yo voy y te digo, oye, que eres malo para el fútbol, tú no te lo vas a creer, porque ya hay una imagen previa en ti. Entonces, lo que vas a hacer es tomar un papel y lápiz y empezar a anotar, cuando termine este taller, todas las cosas, todas las imágenes que tú quieres hacer de ti mismo, y volverlas autoimágenes. Este es el primer paso. Después más al final te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer con esta lista. Pero el primer paso es esto. Hola. Hola. Bueno, dentro de este primer paso te voy a dejar un segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio es muy simple. Mira, ¿te acuerdas que hablamos lo del sistema nervioso? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Si tienes una buena autoestima, vas a mantenerte en un sistema nervioso parasimpático, vas a mantenerte tranquilo, relajado y sano. Porque la digestión, supongamos, no se puede producir cuando tú estás estresado. Entonces, la gente que le da colon irritable son personas que tienen una baja autoestima. Porque se sienten atacados todo el tiempo. Sus niveles de estrés son tan altos que el estrés empieza a batear el sistema digestivo. Bueno, pero te voy a enseñar un ejercicio muy, muy lindo y especial. Y es simple y es lindo. Y es que tienes que mirarte al espejo. Yo siempre le... Este ejercicio está dentro del programa. Y es que cada vez que te vayas a lavar los dientes, te vas a mirar a los ojos. Y mentalmente, porque te vas a estar cepillando los dientes, te vas a empezar a decir cosas lindas. Te vas a empezar a tratar bien y a tratar con amor. Y parece un ejercicio como sin sentido, pero tiene base científica. Se ha demostrado que cuando tú miras a una persona a los ojos, por un minuto, en tu cerebro, se empieza a duplicar la capacidad empática en ti. Entonces, imagínate lo potente. Solo un minuto. Por eso, en este ejercicio también lo usamos mucho en las relaciones de pareja. Cuando hacemos las mentorías de pareja, les pedimos mucho que se miren a los ojos. Porque cuando se miran a los ojos, se produce este proceso empático. Cuando tú lo haces hacia ti mismo, se produce este proceso empático. ¿Y qué es un proceso empático? Es amar. Cuando tú te miras a los ojos, te vas a empezar a amar. También lo puedes hacer con partes de tu cuerpo. Porque muchas veces tenemos baja autoestima porque... Se ve esto mucho en las mujeres porque no aceptan sus pechos, no aceptan su trasero, no aceptan sus piernas, sus muslos. En los hombres siempre está el tema sexual que no se aceptan y siempre se está como compitiendo uno con otro. Pero este ejercicio se puede hacer de la misma forma. Tú tomas un espejo o te miras al espejo y empiezas a repetirle cosas lindas a tu cuerpo. En el fondo recuerda que esto es autoimagen, es autoconcepto. Lo que tienes que salir... Desde este taller tienes que salir empoderado en tu autoconcepto. Eso es lo más importante. Que tú gobiernes tu autoconcepto, lo cambias y que sea un autoconcepto favorable. ¿De qué te sirve pensar que eres feo? ¿De qué sirve pensar que eres tonto? O sea, tienes que tener un autoconcepto que te ayude a avanzar en la vida, que te ayude a ser feliz. Bueno, vamos a ver ahora de dónde viene tu autoimagen. Hemos conversado un poquitito, pero... Mira, la autoimagen se forja de estos conceptos que te dijeron. Entonces, primeramente, ¿dónde se va a forjar? De los cero a los tres años. ¿Se han fijado que de los cero a los tres años los niños son una esponja? De hecho, hay estudios que demuestran que hubo un ruso que logró demostrar que cualquier persona podía ser un prodigio en el ajedrez si de entre los cero a los tres años se le enseñaba a jugar ajedrez y se le educaba. Que no tenía que ver con los genes, como el ser un prodigio. Entonces, de los cero a los tres años es un momento crítico en tu mente. Porque estás aprendiendo todo. ¿Y por qué estás aprendiendo todo? Porque no hay nada con qué contrastar dentro de ti. Entonces, ¿cuál era la presentación? Plano rostro. Esto. Como no hay otro concepto, todo lo acepta. Si tú le dices al niño que es bueno para el fútbol, el niño se va a creer bueno para el fútbol. Entonces, hoy tus conceptos, tu autoimagen que tienes, se debe en el 90% a lo que te dijeron tus padres. A lo que te dijeron los familiares que te criaron. A lo que te dijeron tus hermanos. A lo que te dijeron las personas que interactuaron contigo en esos primeros años de vida. Entonces, no es el momento para culparlos ni recriminarles nada a nadie. Pero si es el momento para que entiendas por qué me está pasando esto. Por qué no logro dejar de procrastinar. Ahí se silenció Manolo. Súper. Ah, ¿quieres hacer una pregunta? Tienes la mano arriba. No me había dado cuenta, perdón. Bueno, si quieres escríbeme la pregunta Manolo y avanzamos. Bueno, de los cero a los tres años es la etapa crítica. Pero la autoestima se forja de los cero a los siete. Porque de los tres a los siete también sigues integrando cosas. Y tu autoestima se sigue forjando a lo largo del tiempo. Después de los siete años sigues, pero ya es mucho más bajo. Los conceptos fuertes. Es como, imagínense, el sistema operativo. La base de tu computador se forja de los cero a los siete años. Después son programas, son condicionamientos diferentes. Pero la base está en ese periodo. Y te voy a explicar algo más loco todavía. La autoestima también se forja de los cero a los nueve meses de gestación. Aunque pareciera que no, porque tú no entiendes nada. Imagínate, imagínate esto. Cristian, te voy a silenciar. O si puede silenciarte, silencio. Ahí está. Bueno, imagínate que tu madre sufrió mucho estrés durante el embarazo. Imagínate que tu madre descubrió una infidelidad en su padre. O le fue infiel a tu padre. Y vivió todas esas emociones. Todas esas emociones le significaron a ella secreciones hormonales. Hormonas salieron de su cuerpo y como estaban conectados por la sangre, esas hormonas te llegaron a ti directamente. Entonces, hoy hay situaciones que te gatillan emociones sin que tú ni siquiera las entiendas. Porque quedaste condicionado emocionalmente como lo vivió tu madre. Entonces, muchas personas no se dan cuenta que sus relaciones de pareja no funcionan por un condicionamiento que traen... Manolo, por favor, manténse silenciado. No se dan cuenta que sus relaciones no funcionan por un condicionamiento que traen de la infancia. Y es súper común. Porque en el periodo de embarazo, es un periodo difícil para la relación de pareja. Y entonces, muchas relaciones de pareja sufren infidelidad en este periodo. Lamentablemente es así. Y eso significa que hay cargas emocionales que cargamos. Que vienen con nosotros. Entonces, ¿de dónde viene tu autoimagen? Principalmente nos vamos a centrar de los 0 a los 7 años. Eso es lo que quiero que entiendas. Pero hoy, tú la vas a cambiar, tengas la edad que tengas. Bueno, ahora te quiero preguntar algo. ¿Cómo sientes que está tu autoestima? Bueno, no sé si ustedes escuchan cuando alguien se desmutea, pero yo sí lo escucho. Bueno, la pregunta hoy... Lo siento. Tuvimos que eliminar a alguien. Sí, disculpen. Es que además me distraigo un montón. Mi padre golpeaba el vientre de mi madre cuando ella estaba embarazada. Claro. Mira, eso, Verónica... Claro. Imagínate todo lo que sentía tu madre, tú lo sentías directamente. Entonces, tú debes tener... Se te gatillan muchas emociones frente a la violencia. Entonces, todos esos condicionamientos están y lamentablemente tenemos que soltarlos. Tenemos que avanzar y tenemos que crecer y por eso estamos acá. Entonces, la pregunta en este momento es ¿cómo está tu autoestima? En base a todas las cosas que has visto, me gustaría que lo escribas y que escribas acá. ¿Cómo sientes que está tu autoestima? ¿Te sientes atacado constantemente? ¿Te sientes tranquilo en la vida? ¿Te sientes tranquilo en tu trabajo? ¿Eres capaz de emprender? ¿Eres una persona celosa? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu salud? En base a todas las cosas que vieron. Ofelia comenta que se siente enferma. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Mi autoestima es terrible, mala. Catalina Reyes. Miren, no hay respuesta buena ni mala. Estamos aquí porque queremos cambiar y queremos crecer. Así que llegaron al lugar donde es. Está muy feliz con su vida, don Kar. Se suma para ayudar. Súper. Bueno. Cada uno celosa, atacada. Muy insegura en el trabajo y personal. Tengo problemas de autoestima. Me pasan mucho a llevar en el trabajo. Me falta confiar más en mí. Bueno. Les puse esto que está aquí. ¿Sabes? Mi hijo de 8 años. Bueno. Dayana. Eso que pasa con relación a tu hijo lo tienes que corregir. Y lo tienes que corregir pronto. Que se sienta así. Que se sienta tonto. Lo tienes que corregir. Lo tienes que ayudar. Lo tienes que sacar de ahí. Porque. Miren. Hoy día ustedes. Todos los que están aquí son responsables de su autoestima. Se tienen que hacer cargo y se están haciendo cargo. Pero con nuestros hijos es diferente. Con nuestros hijos. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de su autoestima. Hasta que ellos. Hasta que ellos sean capaces de hacerse responsables. Pero es nuestra tarea. Crear una buena autoestima. Y para eso hay que poner mucho ojo. Y estar muy atento. Mantenernos despiertos y conscientes. Les voy a dar ahora. Algunos ejercicios que les van a ayudar con los hijos y con ustedes. Voy a terminar de leer un poco. Siempre surge alguien que me hace daño. Bullying en todas partes. ¿Se acuerdan lo que hablábamos Verónica? De que nosotros atraemos lo que vibramos. Todas esas cosas pasan porque lo estás vibrando. Cuando cambies la vibración. Te aseguro que eso va a cambiar. ¿Cómo se corrige? Mira. ¿Cómo se corrige con relación a los hijos? Con mucho amor. Recuerden. Que la baja autoestima es un reflejo de sentirse atacado. Por lo tanto. Cuando me siento contenido. Me siento con una buena autoestima. Una persona genera una buena autoestima cuando se siente acompañado. Cuando siente que están para él. Si tu hijo se está sintiendo tonto. Tú tienes que hacerlo sentir inteligente. Tienes que buscar crear la dinámica. Crear el espacio para que él se sienta inteligente. Y para ayudar en la autoestima de nosotros y de cualquier persona. Uno puede ser exagerado. ¿Se han fijado que hay personas que son exageradas? Que uno la ve y no sé. Te saludan exageradamente. Oye, te echaba tanto de menos. Te quiero tanto. Tú también puedes ser una persona exagerada. Entonces. Para ayudar en la autoestima de otras personas y la tuya. Tienes que exagerar en lo bueno. Exagera en lo bueno. Así como algunas personas exageran en lo malo. Y se quedan pegados en las cosas malas. Tú puedes exagerar en lo bueno. Entonces. Con tu hijo exagera en lo bueno. Y mucho, mucho cariño. O sea. Mucho amor. Mucho cariño. Y eso lo va a ayudar. Bueno. La frase que está en la pantalla. No. Está de casualidad. Y es una frase muy potente. Cuando tú llegas al meollo. Al core. A la esencia. De una persona con baja autoestima. Es que no se siente suficiente. No se siente suficiente. De tener una buena pareja. Suficiente de tener un buen trabajo. Suficiente. De vivir la vida que quiere. No se siente suficiente. De nada. Se va a preparar un plato de comida. A la cocina. Y no se siente suficiente. De prepararse algo más rico. Y entonces come algo rápido. La esencia. El problema de base. O sea. Si lo pudiéramos definir en una palabra. Es que no te sientes suficiente. Por eso esta palabra es tan potente. El. El tercer ejercicio. ¿Cierto? El tercer ejercicio. Porque el segundo fue el del espejo. El tercer ejercicio que te voy a dejar. Es que tienes que escribir en tu baño. En tu espejo. Soy suficiente. Lo puedes escribir en la puerta también. Yo lo tengo pegado en un. Lo hicimos en un papel transparente. Y está pegado a la puerta. Lo tengo en la puerta de las niñas. Lo tengo en el baño. Lo importante es que cada vez que tú pases por ese lugar. Va a ser un lugar ritual. Tú te vas a repetir mentalmente. Soy suficiente. Katherine. No te puedo silenciar. Pero por favor. Katherine. Si te puedes silenciar tú. Súper. Porque los que tienen suma antiguo. No los puedo silenciar. Bueno. Entonces. Este es el tercer ejercicio. Escribir soy suficiente. Y con tus hijos. O contigo mismo. Puedes usar palabras. En el fondo hay que reprogramar tu mente. ¿Cierto? Más adelante vamos a explicar cómo reprogramar. Pero lo que puedes usar son palabras que estén en diferentes lugares. En tu cocina. En las puertas. En tu auto. En tu computador. La parte de abajo en tu computador. En diferentes lugares. En el fondo. Van a ser llaves. Que te van a llamar a ser consciente. Y vas a estar como un mantra repitiendo. Han escuchado el concepto mantra. Me imagino. El concepto mantra. Nace de esta misma. De esta misma esencia. De que cuando tú repites algo por mucho tiempo. Pasa tu inconsciente. Cuando tú hablas todo el tiempo. Si tu hijo dice todo el tiempo. Soy tonto. Eso pasa a su inconsciente. Y se lo empieza a creer. Y después. Cuando él le pregunte. Si él es inteligente o tonto. Se va a creer que es tonto. Entonces. La tarea de nosotros. Es meter conceptos. Favorables a nuestro inconsciente. Para que estén en el sistema operativo. Para que estén funcionando. Sin que nosotros hagamos nada. Supongamos. Yo estoy en el computador ahora. Yo no estoy haciendo nada. Y mi computador. Está avanzando el reloj. Tiene muchas tareas. Que están por detrás. Que yo no hago nada. Que alguien las programó. Tu sistema operativo. O tu mente. Tu mente inconsciente. También hace tareas en automático. Sin que nadie las programe. Y el vibrar. Lo que tú vibras. Y lo que atrae tu realidad. Está en automático en tu mente. Si bien cuando tú te sientas y meditas. Vibras algo conscientemente. Y lo atraes. La vibración más potente. Es la que se está haciendo todo el tiempo. Por eso. Los Hare Krishna. Repiten el mantra. Por eso. Meditamos con un mantra. Para que ese mantra entre a tu mente. Y se siga repitiendo en tu inconsciente. Y sea tu inconsciente. El que siga diciendo. Sat Nam. Sat Nam. Porque lo repetiste tanto. Que se graba. Y empieza a entrar en tu mente. Entonces. Bueno. El tercer ejercicio. Es que escribas. Soy suficiente. En todos los lugares que puedas. Y puedes apoyarte de otras palabras. Si tú. Si tú encuentras. Y tú sientes. Que tú necesitas algo más particular. Soy inteligente. Soy lindo. Soy poderoso. Y con tus hijos. Lo puedes hacer cuando duermen. Los haces dormir. Y te acercas a su oído. Y le empiezas a susurrar palabras lindas. Para reprogramar la mente. Que lo vamos a ver un poco más adelante. Se requiere algo. Como una condición. Y la condición es estar relajado. Si. Si tú estás tenso. Estás en el sistema nervioso simpático. Entonces. No puedes hacerlo. Pero cuando estás relajado. Estás en el sistema nervioso parasimpático. Que se acuerdan que les decía. Que el sistema nervioso parasimpático. Tiene que ver con la. Asimilación de los conocimientos. Entonces. Imagínate. Tú quieres. Asimilar. Una nueva frase. De soy suficiente. Entonces. Tienes que estar tranquilo y relajado. Si no estás tranquilo y relajado. Y si estás tenso. No lo logras hacer. Entonces. Es súper importante. Hacerlo cuando estás tranquilo. Por eso con los niños. Se puede hacer mucho. Cuando ellos están durmiendo. Lo haces dormir. O están entrando en el sueño. Y tú te preocupas conscientemente. De decirle cosas lindas. De hablarle bonito. Entonces. Eso ayuda mucho. Miguel dice que tiene palabras escritas por todos lados. Muy bien Miguel. No sé dar mi punto de vista. Claro. Mira Carmen. Eso que pasa de no sé dar mi punto de vista. Es que. Nos sentimos inseguros. Y nos vamos a sentir cuestionados cuando hablemos. Y también. A veces hay un pensamiento de base. Que es decir. No soy tan inteligente para decir lo que pienso. Entonces. Claro. Son todas características de una baja autoestima. Viví un robo y secuestro. Y me di cuenta. De todo mal que estaba. Pero lo bueno es que estás trabajando Miguel. Por eso estás acá. Y por eso estás trabajando con esas palabras. Así que te felicito. Eso en el fondo es. Es la base. Miren. Si. En la vida no importa estar mal. Lo que importa. Es que hago para mejorar. Es como. Ese dicho que dice. No importa cuántas veces te caigas. Lo importante es que las veces que te levanten. Sean una más. Que las que te caíste. Entonces. Tener una baja autoestima. No es un problema. El problema es. No avanzar. No crecer. Y no transformarte. Porque al final estás sufriendo todos los días. Y te quedas en el piso. Tener una baja autoestima. Te va a llevar. Sin duda. A un camino de depresión. Todos tenemos una depresión de base. Yogi Bayan. El maestro de Kundalini Yoga. Hablaba de eso. Pero más allá de esa depresión de base. Te lleva a una depresión. Porque todo. Imagínense. Sea verdad. O sea mentira. Tu mente cree que todo el tiempo. Te van a perjudicar. Que todo el tiempo te van a cagar. Que todo el tiempo. Que te van a dar el cambio en el negocio. Como dice esta canción. No cuento el vuelto. Siempre es de más. Eso habla de una persona con buena autoestima. Porque siente que el mundo lo va a favorecer. Entonces. Imagínense. Es súper triste. Y deprimente. Por eso te lleva a estados de depresión. Tener una baja autoestima. Porque al final. ¿Qué es lo que pasa? Que todos me atacan. Todo el mundo está en mi contra. Nada puedo hacer. Y cuando. Me ha tocado. Porque este curso lo han tomado personas con depresión. De hecho ahora hay una señora. Con la que estoy trabajando. Que es de España. Y. Y su. Y. Y. Y claro. La depresión es un tema de baja autoestima. Y entonces. Si tú no tratas tu autoestima. Avanza hacia ese lugar. Siempre. Hacia profundos estados de depresión. Yo cada momento les digo. Que los amo. Que son los mejores hijos. Que la vida me dio. Si algo sale mal. Lo vamos a hacer mucho mejor. Qué hermosa Olga. Eso tienes que hacer. Y tienes que seguir avanzando. Catalina. Comenta que tiene depresión. Lo bueno Catalina. Es que como les decía. Estamos aquí. Y vamos a crecer. Así que. Yo los voy a ayudar. No se preocupen. Los que están en. Instagram. Facebook. Y YouTube. Recuerden venirse a Zoom. Acá. Me van a escuchar mejor. Y pueden ver a sus. Hermosos compañeros. Bueno. Seguimos avanzando. Para que no nos quiemos pegados. Ya. Miren. Jocelyn nos tiene que dejar. Pero. No te preocupes. Te dejo la repetición. Ahora. Les voy a hacer una pregunta. Miren. Quiero que cierren los ojos un momento. Hagan este ejercicio conmigo. Es un ejercicio muy simple. Pero tómense un momento. Cierren los ojos. Y quiero que. Que pienses. Solo pienses. Imagínate que sales de tu casa. Abres la puerta de tu casa. Y empiezas a caminar con total seguridad. Te sientes radiante. Te sientes luminoso. Luminosa. Imagina que caminas un par de calles. Y las personas te miran. Sienten que irradias una luz. Que irradias una fuerza. Cierra los ojos un momento. Solo quiero que sientas. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras una buena autoestima? Si creyeras en ti. Imagina que sigues caminando. Que vas rumbo a tu trabajo. Llegas a tu trabajo. Y te sientes contento. Te sientes feliz de ir a trabajar. Sientes como te llevas bien con tus compañeros. Sientes que puedes expresar y hablar con tranquilidad. Todo lo que sientes lo puedes decir. Te sientes querido y contenido en todo momento. Es como que tienes un aura, un campo protector, una esfera, una energía que te rodea. Siente esa energía. Siente como estás protegido. Sales de tu trabajo. Llegas a tu casa. Te encuentras con tu pareja. Esa pareja ideal. Te encuentras con tus hijos, si es que tienes. Pero siempre estás lleno de alegría, de felicidad. Te sientes tranquilo, tranquila. Sientes que hay una energía de fondo. Siente como esa energía de fondo irradia todo lo que haces, todas las áreas de tu vida. Sientes como mejora tu salud. Como el estar tranquilo es un momento tan lindo. Es como que siempre estuvieras escuchando los cantos de los pájaros. Estás en tu presente. Y dejas de estar añorando estar en un lugar diferente. ¿Cómo sería tu vida si tu autoestima fuera así? Abre los ojos ahora. Miren, cuando nosotros reprogramamos, hacemos un camino de viaje de relajación. Por tiempo acá en el taller no nos permite. Pero cuando tú empiezas, les voy a explicar algo muy simple, mire. La mente a veces nos cuesta entender, de hecho la gente que se siente que es más matemática, yo soy súper lógico y racional, pero la gente que se siente que es más matemática, no cree mucho en el poder de la mente. Pero la mente es algo muy simple, imagínate. Si tú piensas algo, eso empieza a generar emociones. Las emociones generan secreciones glandulares. Las secreciones glandulares secretan hormonas. Y las hormonas llegan por el torrente sarninio a cada célula de tu cuerpo. Esa es la forma en que un pensamiento afecta a tu cuerpo. Entonces hay personas que dicen, no, si no es así. Y el efecto placebo fue probado, no me acuerdo en qué año, en el 60 y algo. Y todavía hay gente que no entiende ni cree en el poder que tiene su mente. Y muchas veces, mire, les voy a dar un ejemplo muy simple. Entonces, para que vean el poder que tiene su mente. Tú no tenías nada que hacer hoy en la tarde, nada que hacer. Y yo voy y te invito y te digo, oye, te llamo. Y te digo, oye, mañana en la tarde vamos al cine. Yo pago. Tengo la entrada y todo. Súper. Y cuando falta una hora para ir al cine, tú todavía no te has arreglado, no has hecho nada. Falta media hora para que te pase a buscar. No has hecho nada, no te has arreglado nada. Yo voy y te llamo y te digo, ¿sabes qué? No vamos a ir al cine. Me salió un evento, una eventualidad, te tengo que cancelar, lo siento, no sé. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir triste, lo más probable. Te vas a sentir, te vas a dar lata, te vas a sentir triste. Pero realmente volviste a tu estado inicial. En ti no ha cambiado nada. Lo único que cambió fue un pensamiento. Pero no había cambiado nada. Si yo no te hubiera llamado el día anterior, no cambió nada. Entonces, tu mente afecta todo lo que haces. Y tienes que entenderlo. La única forma de cambiar tu presente es cambiar lo que estás vibrando. Y lo que estás vibrando es el efecto de lo que estás pensando. Pero lo que estás pensando, como les decía, Más potentemente, no está en tu mente consciente. Está en tu mente inconsciente. En tu programación base. Entonces, ¿quién tiene el control de tu autoimagen? Hablábamos un poquitito antes de que tienes que empezar a tomar el control. Pero hoy, ¿quién tiene el control de tu autoimagen? ¿Lo tiene tu pareja? ¿Lo tienen tus hijos? ¿Lo tiene tu jefe que te dice que eres un buen o mal trabajador? Entonces, miren, la persona se conforma por tres áreas. Tú te conformas por tres partes. Lo que tú crees que eres, lo que los demás creen que tú eres, y lo que tú realmente eres. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo mido un metro cincuenta. Entonces, eso es lo que yo soy. Físicamente. Lo que los demás creen que soy, es que soy una persona bajita, que soy chiquitito. Y lo que yo creo es lo mismo. Ahora, cuando de estas tres partes, tú solo puedes cambiar una. No puedes, o sea, te podrías tratar de operar y hacer algunas cosas para crecer. Te puedes poner tacos y cosas, pero no puedes cambiar lo que tú eres físicamente. Tan fácil. No puedes ir y cambiar lo que los demás piensan que tú eres. Porque no vas a ir y le vas a decir, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero que pienses más que yo soy una persona bajita. ¿Ya? Quiero que me trates como que soy una persona grande, desde ahora en adelante. Porque eso no va a funcionar. Lo único que tú puedes cambiar es el 33%. 33, 33, 33. El 33% de lo que tú crees que eres. Cuando tú cambias lo que tú crees que eres, cambia tu postura corporal. Tú te mueves diferente. Tú llegas a un lugar con una presencia, con una autoridad. Yo he conocido personas que tienen enanismo. Y esas personas se sentían grandes. Y cuando llegan a un lugar, los tratan con normalidad. Porque al final eres tú el que se mina, el que se pone las piedras, los troncos en el camino, primeramente. Ni siquiera son los demás. Eres tú que regalas tu 33%. Porque botas el control de tu autoimagen. Y se lo das a otra persona. Entonces, esta otra persona ahora tiene el control de definir si yo soy bonito o feo. Llega a parecer ilógico, ¿me entiendes? O sea, le das el control a terceras personas de definir si eres bonito o feo, inteligente o tonto, alto o bajo. ¿Se entiende? Si eres bueno o malo para el trabajo. Si eres intuitivo o no eres intuitivo. Entregas el control a otras personas. Entonces, cuando tú vuelves a tomar el control, tu vida cambia. O sea, hay, no me acuerdo el tiempo, no me acuerdo el tiempo, pero hay un estudio que habla de que cuando tú cambias corporalmente tu postura, se empiezan a secretar, creo que eran dos minutos. Estoy casi seguro que eran dos minutos. Cuando tú cambias corporalmente tu postura y tú te paras en esta postura de victoria, de campeón, con el pecho grande y con el corazón hacia adelante, se empiezan a secretar hormonas en tu cuerpo. Solo al cambiar tu postura, sin hacer nada más, sin pensar nada diferente. Entonces, aumenta la testosterona, disminuyen tus niveles de estrés porque tú te sientes más seguro, te sientes más empoderado. Entonces, solo cambiando tu postura, cambia tu realidad, cambia tu salud. Se reduce el cortisol. Sí, se reduce el cortisol. Son tres cosas. Se reduce el cortisol, aumenta la testosterona y se reduce el estrés que también está ligado al cortisol. Eso pasa con el yoga de la risa en la felicidad. Bueno, cambiando tu postura cambias todo. Entonces, cuando tú cambias, cuando tú tomas el control de este 33%, de verdad que tu vida empieza a cambiar y se empieza a moldear diferente. Entonces, estamos acá. ¿Cómo dominar toda tu imagen? Mire, me encantó esta imagen. Él se está mirando en un espejo. Se ve quién realmente es. Pero se pinta diferente. Miren qué lindo. O sea, no es negar quién realmente somos. No es negar cuál es nuestra estatura. Pero es pintarnos como realmente somos. Es vibrar lo que queremos vibrar más allá de lo que podemos ser físicamente. ¿Se entiende? Es como, tu mente va a creer, tu mente no diferencia. Le han pasado que tienen un sueño y despiertan y sienten que el sueño fue demasiado real. Y eso es porque la mente no diferencia lo real de lo soñado, lo real de lo imaginado. Entonces, cuando tu autoconcepto es poderoso, cuando tu autoimagen es potente, cambia por completo tu cuerpo porque tu mente se lo cree. Y como tu mente se lo cree, lo empieza a vibrar, lo empieza a sentir y lo empieza a transmitir hacia todos lados. Bueno, ahora entramos a lo que los trae acá. Hemos visto harta teoría, pero ahora vamos a explicar cómo reprogramamos. Cómo reprogramamos la mente. Cómo reprogramamos estos conceptos que nos dijeron desde la infancia. Lo primero es, hay que tener un estado de relajación. Entonces lo puedes hacer mediante una técnica de meditación. Te puedes sentar, te vas tranquilizando, vas relajando tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Por eso es tan crítico lo que las personas ven en la tele. ¿Se han fijado alguna vez cuál es la postura corporal que tú tienes cuando estás viendo tele? Generalmente la mayoría de las personas están echadas viendo tele. Echadas en un estado de relajación física. Y ese estado de relajación física, ¿qué es lo que hace? Facilita el ingreso de estos conceptos a tu inconsciente. Entonces, miren, con alumnos nos hemos dado cuenta. Ellos se han dado cuenta, cuando los he hecho contrastarse, que muchas de las imágenes propias y de las formas en las que viven sus relaciones de pareja son cosas que vieron en teleseries, en las telenovelas. Porque estaban relajados y se les metieron. Entonces, creen que hacer cierta forma de show, sentir de cierta forma es normal, porque así lo vieron. Entonces su inconsciente dice, ah, bueno, pero si lo estoy viendo, entonces eso es lo normal. Como por ejemplo, nosotros interactuamos con nuestra pareja como vimos interactuar a nuestros padres. Son lo mismo, son conceptos que están reprogramados en ti. Como eras niño, se metieron ahí. Entonces, si tus padres se llevan mal, tú te llevas mal con tu pareja. Y claro, los puedes cambiar, puedes hacer modificaciones, pero la esencia es que hay algo que está ahí. De hecho, el otro día alguien me comentaba sobre un estudio que se habían dado cuenta que muchas relaciones de pareja fracasaban cuando se casaban porque sus padres, es como que tenían el concepto de cuando yo me case, tengo que ser así. Entonces eran de una forma, hasta antes de casarse, y se casaban y tomaban otra postura. Cambiaban, dejaban de moverse, dejaban de hacer cosas. Y no era porque su pareja ya estuviera segura, sino que era que su mente estaba yendo a un condicionamiento, a una programación mental que iba más allá de ellos, que no podían controlar. Entonces, bueno, ¿cómo nos reprogramamos? Estando tranquilos. Así que si quieres dejar de ver teleseries, eres bienvenido. Yo siempre le digo a la gente que deje de ver teleseries, porque lo único que hacen es dañarle a ese inconsciente, se les llena la mente de ideas, y esas ideas no los van a ayudar ni un poquito. Entonces, antes de meternos a cómo nos reprogramamos, quiero que entiendas para que dejes de reprogramarte negativamente. O sea, son dos cosas. Tengo que reprogramarme positivamente para el futuro, sí, y para cambiar mi presente, pero también tienes que empezar a detener las programaciones negativas. Supongamos, en yoga, están los peldaños de la yoga, que son los ocho angas de la yoga. Y el primero, el primer peldaño es llama, y el segundo peldaño es ni llama. Entonces, en uno tú dejas de hacer, y en el segundo peldaño tú empiezas a hacer. Entonces, antes de empezar a hacer, de empezar a reprogramarte, tienes que dejar de reprogramarte negativamente. Dejar de decirte cuando te equivoques, ¡Ay, que soy tonto! ¡Ay, es que siempre tengo mala memoria! ¡Ay, es que... Deja de reprogramarte negativamente. Todas las cosas que tú te estás diciendo están entrando en tu mente. Y si esas cosas no te ayudan, deja de decírtelas. Deja de reprogramarte negativamente. ¿Se entiende? Deja de ver las noticias. Las noticias... Oye, mucha gente dice, no, es que me quiero mantener informada. Ni te afectan. O sea, son noticias de otros lugares. Y claro, de repente, el costo de mantenernos informados es súper alto. Porque andas con miedo. Entonces, de hecho, en el budismo se habla harto de... Imagínate que a tu vecino le hacen un portonazo. Y entonces, tú vas y cada vez que vas a salir de tu casa piensas que te van a hacer un portonazo. Pero son karmas diferentes. Tú vas a vivir lo que a ti te toca vivir. Pero ver tantas noticias, finalmente, se vuelve muchas veces en un activador de tu sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque te empiezas a defender. Estás todo el rato a la defensiva. Todo el rato te va a pasar algo malo. Y puede ser porque algo que ya te pasó. Pero todo el rato estás pensando que te va a volver a pasar algo malo. Y entonces, eso en el yoga se llama el segundo karma. El primer karma es lo que tú haces conscientemente. Es como, imagínate que yo voy y le piso el pie a alguien. Y eso genera energéticamente algo. Un flujo de energía. Pero ahora, si yo, como lo hice consciente, cada vez que ve a esa persona me va a acordar que yo le pisé el pie. Y ese recuerdo genera más problemas que lo que hiciste inconscientemente. Que pisarle el pie. Que el hecho concreto. ¿Se entiende? O sea, el hecho concreto fue pisarle el pie. Pero todo lo que vas a pensar a raíz de eso genera mucho más problemas que el hecho concreto. Por ejemplo, te robaron una vez. El que tú sigas pensando todos los días que te van a volver a robar genera más problemas que el problema que te generó que te robaron. ¿Se entiende? Es como un efecto en cadena. Bueno. Bueno. Hay personas felices y ser feliz no es difícil. De hecho, en el programa uno de los temas es eso que se llama la felisciplina, el arte de ser feliz. Cuando tú entiendes que la felicidad al igual que tu autoimagen no está definida por nadie tomaste el control de tu autoimagen ahora toma el control de tu felicidad. Cuando tú defines que ser feliz es un estado no es un resultado. Tú puedes mantenerte feliz en todo escenario. ¿Se entiende? Estar feliz es un estado no un resultado. Tú no vas a ser feliz cuando pase esto. No vas a ser feliz cuando no. Tú eres feliz porque quieres ser feliz. Es un estado y tú llamas ese estado. De hecho, Tony Robbins, este gringo súper famoso, él trabaja mucho en el crecimiento personal y él habla de eso. Dice que cuando tú cambias tu estado cambias tu realidad. Y que el estado no está definido ni condicionado por nada de las cosas que te pasan. Entonces, cuando tú cambias tu estado tu realidad se transforma por completo. Bueno, volvemos a cómo reprogramarnos. Primer paso, relajarte. Segundo paso, tienes que tener definido cuáles son los conceptos que quieres. Entonces, esta fue la primera tarea que les di de hacer tu lista. Tienes que empezar a repetir en un estado de relajación estos conceptos para que entren en tu inconsciente y tu mente se los crea. Esto tiene un nombre y se llama hipnosis. Hay diferentes técnicas de hipnosis. Lo que hoy le llaman reprogramación todo viene de la misma base y la base es la hipnosis. Y la hipnosis es entrar en el inconsciente para poner nuevos conceptos. Y hay principalmente dos tipos de hipnosis en cuanto a profundidad. Hay muchas formas de hacer hipnosis pero dos tipos de hipnosis en cuanto a profundidad. Esa hipnosis es la típica que te duermen y tú puedes hacer que te dicen que ahora eres una gallina y tú caminas como una gallina como un pollo. Esa es la hipnosis muy profunda. Pero no necesitas esa hipnosis. La otra hipnosis es esta hipnosis donde tú entras en estado alfa en estado de frecuencia alfa de tu mente y empiezas a repetir mentalmente nuevos conceptos. Generalmente se hace con un terapeuta porque es más fácil que otra persona te esté diciendo cuáles son los conceptos y tú los vayas sintiendo porque imagínate cada vez que agarras la hoja o la lees te sales un poco de tu estado de relajación. Lo que puedes hacer es grabar todos esos conceptos en un audio. La hipnosis tiene ciertas reglas y como cierto patrón pero lo puedes hacer así definir estos conceptos y luego grabarlos en un audio entras en este estado de relajación y le pones play al audio para empezar a definirlo. Mientras más lo hagas más profundo va a entrar. Por eso los Hare Krishna cantan todo el tiempo todo el tiempo porque quieren que el mantra que el sonido sagrado entre en su mente. Entonces aquí tu sonido sagrado va a ser quien tú quieres ser. Soy lindo soy alto soy hermoso soy bendecido soy exitoso el universo me sonríe cada cosa que hago es coronada por el éxito todo y así de fines y de fines y de fines y mientras más lo repites más profundo entra. En la hipnosis se usan se usan algunas técnicas para entrar en estado alfa o teta de la mente y son sonidos no sé si han visto alguna vez los chamanes que tocan el tambor suena la frecuencia con la que tocan el tambor los chamanes van igualando a una frecuencia vibratoria que tiene la tierra entonces te hacen entrar en estados de meditación muy profunda y muy rápido a mí me ha tocado practicar con algunos chamanes y de verdad que es súper lindo y súper potente o sea es como que la música el sonido te transporta a un lugar bueno para reprogramar la mente también hay sonidos que te van a transportar a tu inconsciente el sonido más común es el estado alfa es un sonido alfa que miren se los voy a se los voy a poner déjenme que se me desactivó el mouse miren este sonido que van a escuchar ahora es el sonido alfa ¿lo logran escuchar? ¿se escucha? cuéntame si se escucha porque yo estoy compartiendo desde el computador pueden hacer deditos para arriba ya este sonido que parece muy simple es el sonido que permite que tu mente que tu mente entre en estado alfa entonces es es súper súper potente parece cualquier cosa pero es súper potente entonces lo que vas a hacer es usar el sonido alfa lo van a encontrar en youtube en diferentes lados está y les voy a poner otro sonido cuando tu logras y ya sabes entrar en estado alfa puedes usar sonidos theta los estados theta son mucho más profundos que el alfa cuando tu estás en estado alfa miren tienes el estado donde estás consciente y cuando estás en el estado alfa es donde puedes empezar a reprogramar tu mente es como un limbo un espacio entre estar despierto y estar dormido es como un limbo de hecho cuando cuando a ti te hacen hipnosis en algún momento sientes eso como estoy desconectado de mi cuerpo es como mi cuerpo está tan relajado y yo estoy escuchando las palabras las palabras entran pero es como un estado de hipnosis eso se llama estado alfa y los estados theta es más profundo también se usen se los voy a poner suena como ametralladora así ahí hay otra ametralladora un poco más fuerte sí hay personas que sienten eso al comienzo que este sonido como que las altera pero es que no es un sonido para escuchar mientras estás haciendo otra cosa es un sonido para escuchar cuando vas a reprogramarte no sé si se entiende no es como ah voy a cocinar y voy a poner este sonido para cocinar en estado alfa no porque tú quieres entrar en estado alfa cuando tú vas a ser consciente de qué es lo que quieres meter a tu mente entonces claro al comienzo hay personas que les desespera el sonido pero se quita muy rápido y es muy potente este sonido es el mismo sonido que yo uso que yo uso en el programa de super autoestima donde donde la gente entra a transformarse con este sonido sonido de motor bueno sigamos entonces tenemos los diferentes estados de la mente entonces estos estados de la mente te van a hacer entrar te tienes que relajar tener los conceptos usar el sonido ¿cierto? vamos bien usar el sonido y luego repetirlo con la suficiente frecuencia hay algunas indicaciones adicionales que son parte de la hipnosis que son relajas tu cuerpo luego relajas tu emoción luego entras en tu centro mentalmente pero con lo que quiero que te quedes es que tienes que relajar tu cuerpo relajar tu mente tratar de estar en una posición sentada porque no queremos que te duermas recuerda que es un limbo pero es un limbo consciente o sea estás en esa transición entre tu entre tu inconsciente y tu consciente pero estás en el medio y tienes que mantenerte en ese medio mantenerte en ese centro si te duermes te pierdes entonces si bien igual la reprogramación ayuda si tú estás durmiendo como lo hacemos con los niños pero lo que queremos es que tomes el control que tú no solo permitas que entren estas palabras sino que las sientas que mentalmente te las imagines para que sientan cada célula de tu cuerpo la emoción al vibrar este nuevo concepto al vibrar que yo soy alto al vibrar que yo soy hermoso al vibrar que todos quieren mi presencia entonces es mucho más potente cuando estás consciente bueno esa es la base para que te reprogrames la base para hacer tu nueva autoestima esta es la base ¿y cómo lo puedes hacer? yo siempre les digo que hay varios caminos entonces el método tradicional es que te puedes ayudar con un terapeuta puedes buscar un hipnoterapeuta pero lo primero que tienes que buscar es un psicólogo porque lo más probable es que si a esta altura de tu vida tienes una baja autoestima te ha traído montones de repercusiones y tienes daño mental entonces te estoy contando sobre el método tradicional bueno luego te voy a contar sobre el método el camino acelerado pero el método tradicional es esto esto es lo que hace la mayoría de las personas cuando está viviendo una depresión cuando está en su vida y no le gusta lo que está viviendo cuando no está disfrutando su presente dice voy a buscar un psicólogo en promedio las personas están un año con el psicólogo al comienzo con sesiones semanales y luego con sesiones cada dos semanas luego con sesiones mensuales pero en promedio están un año con sesiones dos veces al mes imagínate que tiene un valor de 35 dólares en promedio eso te va a salir 840 dólares así como una idea que en pesos chilenos no sé cuánto será cerca de 700 mil pesos pero claro si tenés sesiones todo un año y la gente no se da cuenta porque los paga los paga y el tema es que no tienen los resultados pasa el tiempo y se siguen sintiendo parecidos entonces bueno hay otros caminos terapias con hipnosis una terapia con hipnosis que es lo que hace es que te van a reprogramar tu mente con conceptos que el hipnoterapeuta va definiendo en base a lo que a lo que interactúan los dos y van a tener una sesión que en promedio dura una hora donde se hablan 20 minutos y media hora se hace la reprogramación esta típica estás acostadito y estás ahí bueno en general los tratamientos de hipnosis duran de entrada 10 sesiones así que como PNL exacto de hecho este gringo que les digo Tony Robbins que es súper famoso él inició su carrera haciendo PNL para que las personas dejaran de fumar programación neurolingüística se llama así que bueno ese es otro camino buscar técnicas de hipnosis que en el fondo te ayuden en promedio te va a gastar 700 dólares más yo ¿por qué les estoy comentando esto? porque es lo que he visto con los alumnos los alumnos que han llegado han pasado por esto llevaban años de psicólogos ni siquiera un año llevaban años de psicólogos y al final no tenían grandes cambios seguían sintiendo todos los días que eran una mierda así en palabras concretas y directas de ellos entonces sigamos avanzando en promedio te vas a gastar 1500 dólares y esto estamos hablando de un tratamiento solo de un año y los resultados van a ser medio inciertos ahora te voy a contar algo muy muy loco miren yo creo un método particular que es de hecho el que toman los alumnos pero imagínate algo una persona que tiene una crisis de pánico esa crisis de pánico se le gatilla en automático esa persona no se para a pensar conscientemente como ah pasó esta situación me voy a descomponer ¿cierto? se le gatilla en automático su mente activa el chip y entra en modo crisis de pánico ahora imagínate si pudieras hacer eso mismo pero de manera favorable crear un condicionamiento que se gatille en automático sin que tú tengas que hacer nada para mejorar tu autoestima no sé si se entiende el concepto porque es súper potente miren este método lo uso en diferentes programas pero lo que hace es crear una llave es decirle a tu mente cuando este hito particular suceda tú vas a hacer esto así como a una persona miren todo esto nace porque yo tenía un amigo cuando vivía en México que su mamá murió en la autopista y él no podía salir de la ciudad de México vivía vivía atrapado en la ciudad de México de verdad no podía salir no podía tomar aviones no podía tomar no podía salir a la carretera porque él sentía que se iba a morir cada vez que él se acercaba a la carretera sentía que se iba a morir y era algo indirecto él no lo controlaba no podía hacer nada pero sentía que se iba a morir entonces en base a eso yo empecé a pensar y dije bueno ¿cuál es la forma para crear un condicionamiento favorable? y ahí creé este método entonces este método crea diferentes llaves en este curso en este programa particular de super autoestima crea una llave particular entonces sigamos avanzando bueno les voy a presentar les voy a presentar la solución a todos sus problemas les voy a presentar el programa de super autoestima miren este programa crea una llave y la llave que crea es la meditación este programa lo que hace es que en 30 días va a forjar una llave en tu mente entonces después de esos 30 días cada vez que tú hagas que tú te sientas que tú te sientas a meditar que es lo que se hace en la última semana tu mente va a entrar en un estado profundo de conexión con su espíritu donde va a traer esta sensación de seguridad desde su espíritu entonces cree una llave esto que hablábamos antes de reprogramar de relajarte y todo son los primeros pasos luego hay que crear esta llave que es decir cuando quiero que mi mente cuando quiero que mi mente haga cierta cosa cierta cualidad entonces este programa lo que hace es que va directo las frases que repite van directamente a tu inconsciente pensadas para tener una super autoestima son frases ganadoras que de hecho la mayoría fueron sacadas de hipnosis que se han hecho a personas famosas hay técnicas de hipnosis y hipnoterapeutas muy famosos en el pasado ya ya han muerto pero la hipnosis algunas personas le tienen miedo por este lado de que nos imaginamos como que estamos inconscientes pero ese es otro tipo de hipnosis esta hipnosis es consciente tú te vas a tener que sentar durante 30 días y vas a escuchar los audios en la mañana y en la noche idealmente 3 veces al mediodía también son audios que en promedio duran 20 minutos y vas a hacer que esos nuevos conceptos entren en ti y en 30 días se crea una llave entonces el programa dura 4 semanas la primera semana es una semana donde aprendes a entrar en estado en estado alfa y si me y si me quedo dormida resulta si si resulta Alexandra pero el ideal para no quedarte dormida lo que nosotros hacemos es sentarnos con los dos pies en el piso y con las manos sobre las rodillas entonces una ligera incomodidad en la espalda ayuda a mantener la conciencia es como en la meditación tú podrías meditar estando acostado pero al estar sentado esa ligera incomodidad en tu columna además de otros beneficios pero esa ligera incomodidad en tu columna te mantiene consciente entonces lo que haces es hacer la hipnosis sentado con las piernas separadas tratando que no se toque ni pies ni manos y estar tranquilo entonces en la segunda semana lo que haces es en la primera aprendemos a relajarnos entonces todo el viaje es a relajarte aquí entres en estado alfa rápido cuando ya tenemos eso pasamos a la segunda semana y empezamos a reprogramar profundamente conceptos esta es la semana que más le que más le resuena a los alumnos porque es muy potente y es escuchar conscientemente todo lo que vas a hacer todos los conceptos favorables que van a levantar tu autoestima y que te van a hacer sentir diferente la tercera semana es la semana más importante porque es la semana donde se crea la llave en esta semana se usa una técnica especial en la cual los ojos se mueven en diferentes posiciones para hacerle entender a tu cerebro cuál es la solución al problema y luego cómo te sientes con la solución a ese problema esta semana es la clave se crea la llave se crea este condicionamiento mágico que va a hacer que funcione en automático y la cuarta semana es miren lo que lo que fallan muchas técnicas de reprogramación es que se quedan en el espacio mental pero la esencia la base es tu espíritu la cuarta semana conecta con tu espíritu saca esa energía para hacer que irradie en tu mente en tu emoción y en tu cuerpo entonces cuando tú conectas con tu espíritu cuando tú conectas con esa energía que está dentro tuyo se eliminan de entrada todas las limitaciones se eliminan todos los temas que tienen que ver con el karma entonces la cuarta semana es la semana más potente porque es la culminación de todo de todo lo que se ha venido trabajando la cuarta semana es el vibrar tu nueva realidad entonces eso es eso es el programa esas son las cuatro semanas y incluye bonus gratuitos dentro del programa que son el estrés nos permite crecer que en el fondo les hablo sobre cómo aprender a autoestresarnos cómo hacer que el estrés sea bueno para tu vida cómo hacer que tú te estreses en una pequeña cantidad y esa pequeña cantidad de estrés sea mucho menor que el estrés que te generaría si no te autoestresaras por ejemplo si te levantas en la mañana y apagas la alarma diez veces y sales atrasado a tu trabajo y entonces vas enojado en el auto y no alcanzaste a tomar desayuno y llegas atrasado a la reunión y ta 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 y toda esa secuencia se puede eliminar cuando tú aprendes a autoestresarte y aprendes a decir vale me estreso ahora en la mañana apago la alarma me estreso una vez pero ando relajado todo el resto del día porque todo me va a ir calzando bueno esos son algunos de los bonus que se venden por separado normalmente y tienen valores de 47 dólares eres un ser completo donde le explico que en el fondo la lógica y la esencia de que no somos un queso con diferentes hoyos sino que tú eres un ser completo cuando tú te ves como un ser completo tú puedes tener parejas tú puedes moverte diferente porque tú eres un todo en cambio en la normalidad de los casos tú te sientes un ser imperfecto donde tienes hoyitos que estás buscando que venga tu media naranja que te complete pero al final eso es un problema porque tú no eres un ser completo ¿qué estás interpretando en la vida? trabajamos la interpretación para mantenernos felices tú eres el personaje principal aquí trabajamos que en el fondo entiendas que tú eres la persona más importante de tu vida y aunque suena como simple la gente no lo hace empezamos a orbitar estamos alrededor de otras personas pero olvidamos que nosotros somos las personas más importantes de nuestra vida el quinto es el quinto bonus es el miedo en esto lo que hacemos es entender qué es lo que hace el miedo en tu vida y cómo superar el miedo aquí se quedan con un ejercicio para trabajar el miedo y el y el sexto bonus es la autoestima y la sexualidad aquí trabajamos sobre cómo el tener una baja autoestima o una buena autoestima se ve reflejado en tu sexualidad por ejemplo cuando las mujeres tienen una buena autoestima son capaces de tener mejores orgasmos de tener orgasmos uno y de tener más orgasmos porque cuando tienes una buena autoestima significa que no te estresas si no te estresas si aceptas tu cuerpo y te quieres eres capaz de relajarte y cuando eres capaz de relajarte puedes avanzar y adentrarte en tu sensación en sentir la mujer el estrés la saca de las sensaciones corporales y el hombre el estrés lo hace eyacular más rápido o difunción eréctil entonces cuando tienes una buena autoestima y te sientes seguro cambia tu sexualidad ese es el último bono los bonos están valorados en 280 dólares super bueno les voy a presentar el programa para los que estén interesados y quieran hacer el cambio el programa tiene un valor normal en mentoría de 697 dólares en la modalidad grabada y a ustedes por haber participado en este taller van a tener un valor un descuento especial el valor normal de los bonos es 280 el valor normal del bonus del curso son 697 y en total este curso se ha vendido otras veces en 694 dólares pero ahora está publicado de hecho en la página de nosotros los alumnos que han tomado este curso hace una semana han pagado 297 dólares pero a todos los que han asistido hoy al taller porque han tenido la predisposición yo siempre siempre pienso que cuando uno toca la puerta la puerta se tiene que abrir si ustedes han llegado aquí es porque han tocado la puerta entonces van a tener un descuento especial de 200 dólares por lo tanto el curso queda en un valor solo de 97 dólares que es lo que saldrían dos sesiones de hipnosis y ¿qué es lo que van a recibir? van a recibir un acceso inmediato a la plataforma donde ustedes van a poder ver un video diario de 10 minutos durante 30 días más los días de bonus y adicional a eso van a tener las 3 hipnosis de reprogramación diaria que van a ir cambiando semana a semana esas hipnosis van a hacer que creen esta llave este condicionamiento mental entonces si están dispuestos a comprometerse con ustedes a transformarse y a dedicarse un mes ¿qué significa esto? que no necesitan hacer ningún esfuerzo pero tienen que sentarse a hacer las reprogramaciones en promedio duran 20 minutos así que tienes que ser capaz de dedicarle una hora si puedes dedicarle una hora a ti todos los días durante un mes puedes tomar este programa hay alumnos que lo han tomado en más tiempo y se han se han tardado el que más se ha tardado se ha tardado 6 meses y iba haciendo un audio un audio al día pero el ideal es que tú puedas hacer tus 3 audios al día y que tú crees esto porque esto es como una receta imagínate que te pones a cocinar y de repente le sacas le sacas un ítem estás haciendo legumbre y no le echas la lenteja no funciona entonces para que funcione tienes que tener la lógica por eso les digo si tienes un mes para comprometerte por una hora contigo a transformar tu autoestima en una super autoestima puedes participar este descuento solo está por hoy para los que asistieron a este taller de hecho no se lo va a enviar por correo ni nada solo está para los que asistieron hoy al taller así que ahora viene el espacio de las dudas si es que tienen preguntas les voy a ah tienen que usar el código descuento taller para los que quieran participar con el código descuento taller les va a quedar en un valor de 97 dólares así que cuéntenme si alguno tiene dudas si tienen alguna pregunta consulta algo que los pueda ayudar en pesos chilenos a ver te lo convierto al tiro 97 dólares 80.704 pesos eso es lo que les decía que en general una sesión de hipnosis sale 40.000 pesos lo que te saldrían dos sesiones de hipnosis y aquí vas a tener tres sesiones de hipnosis por 40 días y tienes acceso al curso de por vida así que te puedes demorar lo que quieras pero no lo vas a perder cuéntenme tienen más preguntas dudas qué les pareció el taller qué quieren trabajar más mira tenemos un programa que es para niños pero todavía no lo tengo arriba de la plataforma es mucho más directo para para los niños pero también pueden tomar este programa pero de repente para los niños son más largas las meditaciones se tienen que usar procesos más cortos para los niños porque los periodos de atención son más reducidos pero yo creo que dependiendo del desarrollo de los niños desde los 8 años pueden participar en este programa yo lo he hecho con mi hija que ella tiene 11 pero adolescente ningún problema cuando puedes empezar miren les voy a mandar el link les van a mandar el link en ese link después de que ustedes pagan les va a llegar una clave al correo y con esa clave ustedes pueden ingresar y parten hoy día mismo así que pueden ingresar desde ya recuerden el código que es taller para que les haga el descuento porque el taller está publicado en 297 ese es el valor la publicidad y la gente que ha comprado de hecho el curso hoy o ayer lo ha comprado en ese valor así que ahí está el link gracias igual así que cuéntenme si tienen más dudas si quieren recuerden que el descuento está solo por hoy así que para que no se les vaya a pasar si tienen más dudas cuéntenme en qué les puedo ayudar en qué dudas más sienten bueno les decía que hay un video diario que dura 10 minutos en ese video nosotros vamos a trabajar conscientemente tu autoestima porque esto va al inconsciente con la reprogramación pero conscientemente en estos videos tú vas a entender vas a entender cómo tener una buena autoestima qué cosas tienes que poner más atención trabajamos la parte consciente y la parte inconsciente son dos caminos que tiene que tiene este curso así que qué bueno que te hizo mucho sentido Aleska ojalá puedas participar de este programa para mí lo más gratificante ha sido ver a los alumnos la transformación la fuerza les puedo contar algunos casos mira tengo también unos testimonios por ahí pero prefiero contarles algunos casos personas que eran muy celosas se daban cuenta que todo el tiempo estaban preocupados de que su pareja era una mujer de que su pareja le veía a mujeres que eran más voluptuosas de pecho entonces esa preocupación que tenía constantemente ese miedo a que la fueran a engañar le repercutía en su relación pero no se daba cuenta y luego del tercer día solo el tercer día del curso ella se dio cuenta de eso lo empezó lo empezó a cambiar y su pareja dejó de ver a otras mujeres y la empezó a tratar diferente y eso ¿por qué fue? porque ella cambió su vibración ella se empezó a ver diferente cambió su 33% cambió como ella se veía y su pareja empezó a responder y a moverse diferente imagínate en el tercer día ella terminó el programa otro caso que les puedo contar mira a mí me encanta porque la cuarta semana hay alguien no sé quién es pero bueno acá Isidora ya bueno el último caso que les quiero contar les voy a contar dos más bueno ella en la cuarta semana que es cuando conectamos con el espíritu se dio cuenta y le llegaron imágenes de su infancia de cuando ella iba al jardín infantil de cuando había perdido su fuerza como en la cuarta semana es tan potente y conectas con tu esencia volvió a conectar con esa fuerza interior y se dio cuenta de una situación muy particular que no se las voy a relatar por completo porque es íntima donde se dio cuenta como ella había perdido su fuerza como su madre le había quitado su fuerza al regañarla al retarla y se reencontró con su fuerza que estaba dentro dentro de ti o sea miren la tranquilidad y la paz es propia de los niños cuando los niños nacen la tienen cuando tú naciste no tenías inseguridades no tenías miedo a que te mordiera un perro no tenías miedo a un insecto no tenías miedo a nada los miedos los fuiste ganando a lo largo de tu vida entonces cuando tú conectas con tu esencia con tu fuerza con esa energía potente todo todo en tu vida empieza a transformarse ella le pasó eso en la cuarta semana y el cuarto caso que les voy a contar es de una persona de Perú bueno hay personas de todo el mundo tomando el curso de Colombia Perú España él sentía que todo el tiempo lo iban a abandonar no podía vivir su relación de pareja tranquilo porque sentía que su pareja lo iba a abandonar entonces cuando se adentró en este curso en la segunda semana fue un cambio gigante me acuerdo hablábamos por video llamada me pidió un par de consejos y él sentía como su vida se había transformado como él se sentía seguro y como los demás le respondían diferente hace poco hablé con él ya había terminado el curso y me decía lo bien que le estaba yendo en la vida había encontrado otro trabajo económicamente le estaba yendo bien entonces es un camino de transformación muy potente entonces este proceso es crear una llave crear una llave para que haga el trabajo por ti se puede pagar con tarjeta de crédito en las cuotas que quieran sí el pago puede ser con tarjeta de crédito si son de Chile puede ser con transferencia también así que eso no sé si tienen más dudas si tienen más preguntas qué bueno que pudieron asistir qué bueno que están acá recuerden que todos los meses tenemos talleres gratuitos donde estamos entregando contenido el mes pasado fue sobre pareja hemos trabajado sobre cómo reducir tus niveles de estrés así que si tienen alguna duda más alguna pregunta para ir cerrando aprovechen que son gratis en este momento las preguntas las preguntas el taller de pareja está grabado está en youtube también lo puedes ver aunque nosotros trabajamos con mentorías de pareja pero siempre llegan desde este curso a las mentorías de pareja porque si no trabajas tu autoestima es muy difícil levantar tu relación de pareja porque te sientes atacado todo el tiempo entonces es súper es súper difícil trabajar la relación de pareja si te sientes atacado cómo combatir los miedos de que a mi hijo le pase algo malo y vienen porque le pasó algo malo Olga o solo es o solo ya siempre ha estado puedes tratar de mira yo le hago siempre a mis hijas me las imagino dentro de una esfera entonces vas a tomar como un condicionante como un gatillo en tu mente cada vez cada vez que te da este miedo cada vez que sientas el miedo que a tu hijo le vaya a pasar algo que estés sintiendo eso vas a decir este es mi alerta este es mi recordatorio te vas a sentar vas a cerrar los ojos un momento vas a ir al baño si estás en otro lugar como quien dice oye voy a hacer pipí te vas al baño y vas a empezar a enviar la energía positiva pensando que tu hijo está bien que está sano que está fuerte entonces vas a tomar tu miedo como una campanita para hacer algo favorable frente a lo que estás pensando ¿se entiende? no sé si se entiende Olga si por transferencia ese es el monto Gloria transformarlo eso Olga tienes que en el fondo la vida es el resultado de la interpretación entonces te pasa algo y tú estás interpretando eso y ahí es donde te estás perdiendo entonces lo que tienes que hacer es que cuando te llegue esa sensación que puede mira hasta podría ser una intuición pero cuando te llegue eso tú vas a hacer algo con eso no lo vas a dejar en tu mente metiendo bulla si te llega eso lo vas a agarrar y vas a decir conscientemente le mando energía a mi hijo lo protejo le pido a Dios que lo bendiga y yo con mi energía lo bendigo ¿me entiendes? va a hacer va a hacer le vas a dar una energía me da pánico al ir al cementerio a los velorios ¿pero te pasó algo Alexandra? ¿quién te gatilla ese evento? de nada Miguel Ángel ojalá puedan participar del programa se los digo porque de verdad les va a ayudar y les digo lo más lindo para mí es eso es ver las transformaciones así que gracias por participar Miguel Ángel gracias por ser tan activos todos Alexandra con relación a lo del pánico miren según la medicina china hay una forma concreta y lógica de superar los miedos concreta y es la lógica los miedos el cerebro tiene tiene como una habilidad o una característica y es que con el paso del tiempo todo lo hace más grande cualquier cosa la hace más grande por eso cuando uno está contando algo generalmente es exagerado y te dicen oye pero si no era así o típico que uno o que otra persona uno está escuchando otra persona contar y dice ya pero divídelo por 10 porque esta persona es exagerado no es que quiera ser exagerado es que el cerebro siempre agranda las cosas con el paso del tiempo entonces la única forma disparar eso según la medicina china es con la lógica el miedo es controlado por la lógica entonces tienes que empezar a racionalizar empieza a ir al cementerio de día empieza a ir cerca bueno no me imagino que vais de noche al cementerio pero empieza a hacer acercamientos lógicos ¿qué es lo peor que podría pasar? métele lógica al miedo y lo vas a controlar y dominar el miedo es una respuesta ilógica cuando le metes lógica dice ah vale no tengo no tengo nada que temer no sé si se entiende eso me pasó ayer retiré a uno temprano y le dije ¿por qué no retiré al otro? y si pasa algo a la dobra me llamaron que se cayó y se golpeó claro es que eso es lo que te digo Olga puede ser intuiciones a mí me pasa mucho eso yo tengo alta capacidad intuitiva entonces de repente estoy así digo oh y no sé me suena el celular pero hay que usar esa intuición para hacer algo ¿me entiendes? es como decir tengo la intuición de que me van a atropellar y no hago nada ¿de qué sirve? si tienes la intuición haz algo consciente y para la próxima si te pasa eso y no es solo un miedo sientes que hay algo más profundo aprender a ser intuitivo cuesta un poco porque hay que hay que aprender a separar el pensamiento de la intuición pero si te pasa eso haz algo supongo que ayer debiste haberlo sacado pero claro la mente siempre te dice no son rollos míos la mayoría de las veces deben ser rollos tuyos pero ahí lo que quiero es que tomes esta llave este ancla y digas vale voy a voy a mandarle energía positiva un puro pensamiento y te aseguro que le va a ayudar hay un ejercicio muy potente que es el que hablábamos el mes pasado en los videos diarios yo todos los días subo un video a las redes sociales y en el video diario hablábamos sobre sobre cómo mejorar super reparar cualquier relación y es solo con un ejercicio que tiene que ver con el pensamiento y yo lo he probado con muchos alumnos se demora entre 30 y 40 días pero sabes que en 30 y 40 días es loco la otra persona se acerca a ti te empieza a hablar la relación se repara entonces la mente tiene mucho poder lo que tú vibras así que cuando te pase envía energía víbralo Sandra tiene la mano arriba no sé si alguien tiene más dudas o nos vamos retirando qué bueno que te gustó el taller Sandra sí mira lo estoy invitando a que participen del yo tengo un programa de reprogramación que se llama se llama super autoestima entonces les dije que solo por hoy a los que asistieron al taller tienen un descuento de 200 dólares al valor que está publicado entonces te voy a mandar el link para que puedas ingresar el código es taller y es un es un programa que dura 30 días dura 4 semanas realmente y tiene algunos días de bonus tú tienes acceso al curso de por vida pero hace una reprogramación profunda de tu mente bueno para las crisis de pánico también claro es que las crisis de pánico Erika es el resultado de lo que te decía mira la baja autoestima nos repercute por muchos ángulos crisis de pánico depresión en otras personas lo vemos como son explosivas son hirientes son enojonas pero todo eso son mecanismos que usamos para tapar la baja autoestima ¿se entiende? o sea a ver son síntomas de tu baja autoestima son síntomas de la carencia de amor propio cuando el amor propio está desaparecen todos los síntomas ¿se entiende? el tener mala salud el tener una mala relación de pareja el tener celo el tener esto son síntomas la esencia el problema de base que crea todos esos síntomas todas esas ramificaciones es la falta de amor propio entonces cuando el amor propio está se solucionan esos problemas eso Sandra no sé si ah nunca te mandé el link te voy a mandar el link Sandra se me apaga el mouse ahí te dejo el link y recuerda que es taller el código que tienes que usar con mayúsculas mi hija de 26 años tienes crisis de pánico pero le tiene miedo a las crisis es que claro porque a mí me ha tocado tratar una vez me pasó en el metro me encontré con una persona que estaba sufriendo una crisis de pánico y llegué al punto que empezaba a convulsionar es un estado donde es como que tu sistema operativo colapsa y entonces empiezan a fallar funciones vitales y las crisis de pánico es un descontrol tú empiezas a perder el control de tu cuerpo hay diferentes niveles pero imagínate llegan a convulsionar algunas personas es el resultado de un miedo que se agrandó a tal punto que te llega a paralizar o sea es como las fobias todo es la mente en este proceso de agrandar de acrecentar pero cuando trabajas el amor propio se limpian se limpian todas esas cosas si el link el link de hoy va a estar más tarde tengo que editarlo y subirlo así que si no tienen más dudas como todos los meses es un placer acompañarlo y estar aquí para que podamos crecer así que es un orgullo ayudarlos es un honor poder servirlos me encanta poder estar acá así que gracias por estar podría enviar el link del programa les paso ahí está el link para que puedan participar y igual me despido que tengan un hermoso día una hermosa noche los que están desde España y de España de Argentina de diferentes lados así que gracias por estar nos vemos muy pronto un gran abrazo que tengan un lindo día un gran abrazo y un gran abrazo Gracias.